Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lilian Fernández y les doy la bienvenida a este canal. Muy bien, ahora quiero enseñarles en un video rapidito sobre dos tipos de costura, que es la costura inglesa y la costura francesa. Vamos a hacer la costura francesa primero. Vamos a unir nuestras telas aproximadamente como a medio centímetro, perdón, un centímetro de costura por el derecho de nuestra tela. Esta tela no tiene revés ni derecho, pero vamos a suponer que este es el lado derecho. Entonces sobre el lado derecho vamos a hacer la costura. Vamos a usar medio centímetro de costura o un centímetro de costura. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. Este sería nuestra costura por el lado derecho. Entonces voy a cortar el exceso de costura, lo más pegado a donde cosimos, pero no tan pegado que pueda romperla. ¿Ven? Nos quedaría así. Siendo esto nuestro derecho, vamos a darle vuelta entonces al revés. Y por el lado revés vamos a hacer esto. Vamos a doblar la costura y vamos a volver a coser como a un centímetro aproximadamente de la orilla. Estamos cosiendo como a un centímetro de costura. Entonces esto sería nuestra puntada, perdón, costura francesa. Esto es el revés y esto quedaría ya el derecho. Nos la llevamos a la plancha y asentamos bien la costura. La otra costura que vamos a aprender a hacer es la costura inglesa. Vamos a unir nuestras telas, este sí, por el lado, pueden, esto se puede usar, empezar por cualquier lado. Podemos hacerlo por el lado derecho. Esta es la costura que regularmente se usa para los pantalones de lona o de mezclilla o como ustedes los conozcan. Entonces voy a coser aproximadamente a una pulgada de la orilla. Ahora, ya tengo marcado acá. Bueno, estamos ya a una pulgada. Aquí se ve mejor por el color del hilo. A una pulgada de la orilla. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Es doblar una de las costuras acá. Ahí, cuando la pueda doblar. Doblar una de las costuras y cortarle aproximadamente la mitad aquí. Voy a cortar esta parte de acá. Muy bien, ya está cortada la otra parte. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a abrir nuestra costura de esta forma. Y ahora les voy a dar un truquito muy bueno. Lo que vamos a hacer seguidamente es doblar la otra parte así. Si quieren la plancha, aquí lo vamos a hacer rápido. Lo voy a hacer con la uña. Porque es un pedacito de tela, de una costura corta. Entonces, cuando ya esté doblado así, vamos a hacer esto. ¿Ven? Entonces, ahora les voy a dar el truco. ¿Lo tienen listo ahí? Ahora, este es el truco. Agarran cinta adhesiva de la cinta que se rompe con las manos. En algunos países yo sé que les llaman cinta papel, masking tape, muchas formas de llamarla. Esta es la que se usa para pintar, para marcar bien las orillas. Entonces, se arranca fácil. Entonces, voy a ponerle ahí. No voy a poner tape que mancha. O sea, hay un tape que suelta la goma y después quitar eso es muy complicado. Entonces, estos tapes no dejan residuos. O sea, entonces voy a ponerle aquí así. Y voy a empezar a coser la orilla. Vamos a cortar de aquí. Muy bien. Terminamos. Ahora hay que arrancar el tape. Les decía que tiene que ser un tape fácil de arrancar y que no deje residuos en las telas. Sobre eso, si son telas claras. Este es lo bueno de este tape que no deja, de esta cinta adhesiva que no deja residuo. Esta sería entonces nuestra costura inglesa. Pueden hacerla más angosta si quieren. Ven. De un lado queda así y de otro lado queda así. Opcional. Este puede ser su derecho como puede ser este. De ambos lados. Regularmente los pantalones, los de tela de mezclilla o lona o como lo conozcan, está por este lado. Entonces, después de haberlos llevados a la plancha, la puntada inglesa, la francesa queda de esta forma. Con la opción de que ustedes le pueden pasar acá otra costura si quieren, pero eso ya es opcional. La costura es así. Esta se usa mucho para hacer sobre fundas o trabajos pequeños. O bueno, pueden ser en faldas o como ustedes prefieran. Y este sería nuestra costura inglesa. Ven. Lo que les decía, puede ser usado de ambos lados. Tanto de acá como de acá. Bueno, espero les haya gustado este pequeño tutorial y gracias por haber estado conmigo.